¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video para hablar del once que va a parar Peñarol para enfrentar a Boston River, un partido complicado contra uno de los principales equipos de este torneo intermedio, uno de los que está peleando el grupo de Peñarol, que nos ha complicado en este año más que nada en el torneo apertura, en donde le ganamos de rebote con un gol de Abel Hernández, un penal mal pateado. Pero antes de hablar y entrar en todo lo que es en el video y el tema once, por supuesto los invito a suscribirse, a dejar un comentario y a darle like. Las dudas que tiene Darío Rodríguez para parar el equipo de cara al domingo, en un partido que empezará a las 3 de la tarde, precioso para ir al estadio y ver a Peñarol ganar, por supuesto, como todos queremos. Pero las dudas que tiene Darío y que maneja para el equipo titular son la de la saga, la de Coelho, que salió sentido. Según información, llegaría bien al partido. Son dudas que iremos despejando a lo largo del video. Por supuesto, integrar a Milán en el lateral derecho, creo que ya, si está recuperado, es hora de que vaya volviendo. Y más allá de que pueda haber una oferta o no por Pedro Milán, que hay gente que dice que sí, hay información que dice que no, cuestión, sigue estando en Peñarol y por lo tanto tiene que jugar. Otro de los jugadores es el tema de Matías Arezzo. La joya está en un muy buen nivel y parece que el esquema que mejor le queda a Darío es el 4-2-3-1. Entonces, parece por ahí que no cambiaría mucho la cosa. Otra duda que también vamos a ir despejando a medida que vaya pasando el video. Pero bueno, el tema Coelho. Coelho, todos sabemos que no quedó bien desde el clásico que jugó, lesionado, que jugó desgarrado, que no jugó al 100%. Desde ahí empezó a perderse un montón de partidos. Y más allá de que ese partido le hizo hoy tener una fragilidad en el tema sanitario, ya hace tiempo que ya está entre algodones partido a partido. Que hay partidos que le ha tocado entrar al titular, salir por un estar sentido, perderse partidos por lesión. Hoy, Peñarol lo necesita. Rack no es ningún tipo de garantía. Ninguno de los tres es ningún tipo de garantía. Ni Menose, ni Rack, ni Coelho creo hoy. Pero Coelho es por el zaguero que Peñarol apostó cuando empezó la temporada y por el que invirtió. Entonces, en esta recta final, en donde la tabla anual pende de un hilo y cada punto se juega a morir. Y bueno, se necesita tener a los jugadores que contrataste. Si no me equivoco, Peñarol lo contó en todo el año. En ningún momento del año en los partidos, no sé si alguna vez llegó a contar con todo el plantel y con todas las incorporaciones a la vez. Es algo que es un dato que estaría bueno enfocarse, analizarlo y encontrar algún partido si coincidieron todas las incorporaciones a la vez. Pero la realidad es que Peñarol necesita que Coelho esté. Es de lo mejorcito que tiene en el fondo. Y físicamente, no tengo dudas que es titular. A Rack le quedan poco más de dos semanas de contrato. Por lo tanto, no debería tampoco Peñarol apostar a que juegue Jonathan Rack, que no lo ha hecho de la mejor manera. Ha tenido partidos aceptables, pero ha tenido partidos muy malos. Sin ir más lejos, el partido pasado entra totalmente distraído en la jugada que Danubio hace el gol. Saque rápido el córner. Pero la realidad es que si Coelho está, Coelho tiene que jugar. Según la información que tengo y que manejo, es que Milán va a jugar en el lateral derecho. Por lo tanto, saldría Guirregaray, que ha tenido su seguilla de partidos. Tuvo un envión anímico y un levante de los futbolísticos contra América Mineiro. Pero después volvió a hacer más de lo mismo, alternando algún momento bueno en la cancha. Pero no deja de ser ese jugador que no está a la altura físicamente. Que no está fino a la hora de ir al ataque. Que le gana las espaldas. Y hoy Peñarol necesita un lateral que esté bien físicamente. Que intente hacer toda la banda. Que se proyecta el ataque. Y Milán es el ideal. Más allá de que después se vaya a buscar un lateral derecho o no. Cuestión. Si Milán está apto para jugar. Como me dicen que está apto para jugar. Que está al 100%. Milán tendría que ser el lateral derecho de Peñarol. A caso de que Darío le guste más a Guirregaray. Cosa que a mí me parece increíble que sea así. Pero Milán tendría que ser el titular si está 100% en lo físico. Y lo que yo tengo es que va a ser titular ante Boston River. O sea, volvería después del parate que tuvo. Las ofertas en el medio. Información que salió. Como digo, ofertas van. Ofertan vienen. Pedial tiene 50% de la ficha. Se verá. El mercado de pases abre el 19 de julio. Pero mientras tanto sigue siendo jugador de Peñarol. Y hay puntos en juego. Por lo tanto, si está apto. Tiene que jugar. Esta es la duda más picante. El tema Abel Hernández-Arezzo. La joya viene en un nivel superlativo. Viene cada día y cada partido mejorando. Incluso en tema de ficción. Tema futbolístico. En lo físico ya sabemos cómo es. Hoy está bien. Mañana no. Esa tendinitis crónica que tiene. A veces le permite estar más o menos físicamente. Pero en lo futbolístico. Lo que tiene que ver con la pelotita. Ahora está bien. Está claro. Está haciendo goles. Es goleador. Si no fuera por la aberración. Y lo nefasto que fue el arbitraje del fin de semana pasado. Pedial debería haber ganado. Y Abel Hernández debería haber sumado dos goles más. Y ya estaría con los mismos goles que Arezzo. Darío opta por un esquema 4-2-3-1. Hay que ver si no los coloca a los dos. La información a esta hora es que Arezzo queda en el banco. No ingresaría con Abel Hernández. Muchos dicen que el peor momento de Peñarol y cuando se empezó a ir todo hacia abajo. Obviamente fue cuando se fue a la Quintana. Pero también cuando Alfredo Arias se encaprichó en jugar con dos centros delanteros. Con la manera de incluir a Abel Hernández a como dé lugar. Y puede ser que en ese esquema nunca vimos lo mejor de Arezzo y Abel Hernández. Y con un 9 solo se adecua más a las características de cada uno. Pero yo no descarto que a último momento pueda salir Darío con un Arezzo a Abel. Yo creo que no. Yo creo que Arezzo va a ir desde el banco de suplentes. Aparte si vemos los rendimientos de cada uno. Abel está por encima en lo futbolístico. Se lo ha ganado. Tiene un mejor promedio goleador. Y demuestra estar mejor de cara al arco. Y después obviamente guardar en el banco una opción como Arezzo. Que puede cambiar rotundamente el partido como ya sabemos. Y la joya que viene de jugar varios partidos 90 minutos. Entonces capaz que por ese lado podría estar la idea de Darío. Sacar a la joya en determinado momento que no dé más. Y meter Arezzo cuando sea necesario. Que vuelva con todo. Y por fin volver al gol también. Que lo llenaría de confianza. Pero hoy el tema Abel y Arezzo me parece que no van juntos. Si bien Juan Manuel Oliveira contra Wander los puso juntos. Y tampoco es que la rindió. Darío opta por un 4-2-3-1. En donde Abel hoy es el titular. Ahora si vamos con el once titular prácticamente confirmado. Que es el que va a jugar el domingo a Tegosto River. Que sería contigo guardos en el arco. La vuelta de Pedro Milans. Menose. El tema de Rack o Coelho. Hay que ver quién es el que va ahí. Yo creo que va a terminar inclinándose por Rack. Lucas Hernández en el lateral izquierdo. Damián García con Cristóforo en el doble 5. Eso es algo que hoy es una fija. Brian Mancilla en la banda izquierda. Lo vuelve a ratificar. Darío Rodríguez le vuelve a dar la confianza a Mancilla. Que había tenido dos partidos buenos. Había bajado con Danubio. Y lo vuelve a ratificar en el equipo titular. El tema de Kevin Méndez o Nicolás Rossi. Yo creo que va a seguir optando por Kevin Méndez. Sebastián Rodríguez del Lasse. Una especie más de enganche. Que si juega en donde lo vimos jugar. Contra América Mineiro. Y en donde lo vimos jugar contra Montevideo City Torque. Es un jugador que Peña no puede aprovechar mucho. Ahora si lo vemos jugar tan retrasado. Producto también virtud de Danubio. Como lo vimos el fin de semana pasado. Bueno. Claramente no. No a la Vita. No es un jugador que Peña no puede aprovechar. Su capacidad al máximo. Y arriba como ya sabemos. Abel Hernández. Que entraría. Que seguiría siendo titular. En lugar de Matías Arezzo. Que va a esperar en el banco. Como siempre los invito a comentar. Darle like. Y suscribirse. Chao. Peñar. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Pobre que partita, cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñalón!